Hola, estimados amigos, gracias porque sé que ustedes creen y confían en nuestra labor social que hemos podido hacer en lo más mínimo. Quisiéramos poder ampliar nuestra proyección social con ese proyecto famoso Ayúdame a Vivir. No es un proyecto que conlleve beneficio ni lucro personal, sino al contrario lo hacemos en favor de nuestros paisanos, nuestros amigos, nuestros vecinos más necesitados y vulnerables ante esta situación que afecta lo que conlleva una vida llena de enfermedad con la pandemia que nos está afectando a nivel mundial. Hoy me encuentro aquí con el amigo Rubén y estoy contento de que él me haya invitado a estar en su humilde hogar esta tarde para así mismo hacerme saber que ha nacido en su corazón colaborar con una cantidad económica de 100 dólares, algo que realmente será multiplicado al llegar allá a nuestra bella comunidad del Chavo. Les dije que yo estaría viajando hacia el norte con algunos propósitos grandes, buscar la manera de conseguir la ayuda necesaria, no para enriquecerme, sino para que mantenga viva esa esperanza de poder ayudar al prójimo en nuestra comunidad del Chavo y del Sibaná, del municipio de la Cintal en general. Haremos lo posible de llegar con algo a las personas más necesitadas. Así que vamos a cederle las palabras a mi amigo. Estimado Rubén, gracias por la bella oportunidad que me da estar en su humilde hogar. Usted ha visto nuestros videos que hemos compartido en el canal de YouTube, ¿verdad que sí? Así es. ¿Qué le ha impresionado a usted y qué tocó su corazón para poder venir y llamarnos para recibir esa pequeña ayuda que usted nos está compartiendo en favor de las personas a quienes queremos poder apoyar en nuestras comunidades de allá de la Cintal? Bueno, primeramente, saludos a nuestros amigos que un día nos van a ver a través de este video. Y lo primero, yo doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de estar en este país, aunque como dijo usted, nuestro amigo Elden no es para enriquecernos, pero siempre en este país uno no se muere de hambre. Siempre tiene uno su plato de frijol al día, tiene uno su sustén de cada día. Pero a través de los videos que usted ha grabado, ha subido y por medio del YouTube he visto personas que en verdad, hay personas en nuestro pueblo, ¿verdad? Que personas que en realidad necesitan un plato de comida, quizás un arroz de maíz o una libra de maíz o frijol, ¿verdad? Y he visto también los niños también. La razón que a mí me ha tocado el corazón porque yo también viví de esa forma. Quizás hoy no vivo en mejor lugar o una casa, mejor casa. No, simplemente ahora sí tengo un plato de comida cada día. Pero a mí me toca el corazón a ver la familia que en realidad están sufriendo, que he visto niños también, que escuché una parte de un video a través de que hay una niña, vi una niña que no tiene un calzado, que no tiene una cama. Básicamente se quedan en el suelo y yo viví en esa forma también. Y por esa razón yo, pues primeramente, para que yo aportara algo, Dios ha tocado mi corazón para poder dar este pequeño granita de arena. Y yo sé que no es mucho, pero yo sé que, yo sé que hay una familia, quizás va a recibir una libra de frijol, o maíz, o otras cositas, una bolsita de víveres, y que Dios pueda bendecir, multiplicar, va, el granito de arena para poder suplir la necesidad de esas familias que necesitan nuestro pueblo, tanto como el Shao y Sebaná, en la Cuchilla, en otros lugares, va, yo sé que hay mucha necesidad. Yo los animo a esa familia. Yo sé que esas familias que no tienen un plato de comida, tienen mucha necesidad. Yo sé que ellos han clamado a Dios. Y Dios les ha contestado la oración. Y yo sé que un día van a recibir un plato de comida en su mesa. Y yo les animo a seguir adelante. Aunque no tengamos riqueza en esta tierra, pero en el cielo tendremos una riqueza. Tendremos una vida eterna. Y por eso yo les animo a ustedes, familias que ustedes no tienen lo suficiente en su mesa para sostener a sus hijos. Pero yo les animo a ponerse usted como papá, como mamá, ponerse en la mano de Dios. Y Dios va a proveer. Dios siempre busca en diferentes lugares para cubrir la necesidad para sus hijos quienes claman. Y por eso yo les animo a seguir adelante. Luchar por sus hijos. No lo abandone. Simplemente, si usted no tiene un plato de comida en su hogar, pero no deja a sus hijos. Si usted no come, sus hijos no comen, pero que esté con sus hijos ahí apoyándolos cada día. Así es que saludos para esas familias y a todas las personas que también nos van a ver. Y les animo en el nombre de Jesús. Que también quizás Dios puede tocar sus corazones para aportar algo también para ayudar a nuestros amigos, nuestros vecinos en la aldea donde vivimos. Así es que gracias le mando a Elden también por traer este video. Porque a través, uno está en este país, uno no se da cuenta como que no hay necesidad. Pero a través de este video ve uno que hay familias necesitadas. Y por eso yo pongo este granito de arena para poder aportar algo para este español. Y eso sería bendiciones, ánimo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde cada día. Y siempre Dios va a proveer algo para ustedes y así como me ha proveído a mí también. Muchas gracias mi estimado Rubén, estimados amigos que nos siguen en las redes sociales. Gracias por compartir nuestros videos. Les animamos para que ustedes también sean parte de nuestro proyecto. Realmente no lo hacemos con fines lucrativos. Lo hacemos con la intención de poder apoyar a nuestros vecinos, nuestros paisanos, nuestro prójimo. Entre tanto, Dios nos concede su bendición. Podamos ser de igual manera agradecidos con Dios y poder compartir lo que Dios nos da. Continuaremos compartiendo hasta dónde todo esto llegará. Y próximamente ustedes verán el video en donde las personas estarán recibiendo un pequeño, una pequeña contribución de víveres. Hola, es un gusto saludarles. Aquí en esta oportunidad queremos presentarle al amigo Juan Coronado. Él es oriundo de nuestro bello país de Guatemala y también residente aquí en Los Ángeles, California. Conociendo él un poco acerca de nuestro proyecto social que llevamos a cabo en Guatemala concerniente al proyecto Ayúdame a Vivir. Ha nacido en voluntad de él apoyarnos económicamente con 100 dólares, tanto él como su esposa. Así que agradecidos con él, vamos a hacer una pequeña entrevista. Mi estimado Juan, gracias por ser parte de nuestros amigos quienes en alguna manera conocen y entienden la necesidad de nuestra gente allá en el bello país de Guatemala y que ahora, pues en especialmente de esta pequeña ayuda que usted nos está brindando, será de mucha bendición para nuestra gente que lo reciba en algún aspecto de víveres que esperamos hacerles llegar muy pronto esta semana allá en la comunidad del bello municipio de La Cintal. Algunas palabras que quiera transmitirles a las personas que vean este video y quienes puedan ser beneficiarios en algún momento dado de la pequeña ayuda que vamos a compartir esta semana allá en Guatemala. Bueno, en primer lugar quiero mandar un saludo a todas esas personas que van a ver este video, a todos los paisanos que están allá en Guatemala. Un saludo para todos. Y pues, le doy gracias a Dios porque ha llegado un momento en que yo pueda aportar mi granito de arena a todos los necesitados que están allá. Y gracias al hermano Hélder también por hacernos saber, porque sin él no sabemos y no hay una manera de cómo hacerlos llegar en todo. Pero ahora con este, con este pues ya tenemos donde mandar y pues ojalá que nos pueda servir de algo, de alguna ayuda y que sea de bendición. Y que Dios los bendiga, que Dios siempre esté con ustedes, siempre pídele a Dios que derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Es una situación difícil donde estamos, pero pues hay que pedirle a Dios. Nosotros también aquí, no porque estamos acá, estamos bien económicamente, simplemente también tenemos dificultades, pero lo poco que tengo comparto un poquito con ustedes. Eso en todo son mis palabras. Sí, muchas gracias mi estimado Juan Coronado, gracias por su apoyo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que esta semana podamos llegar con la ayuda de víveres que hemos ofrecido en una oportunidad atrás. Bendiciones, son 100 dólares lo que él está contribuyendo a nuestro proyecto social de ayuda. Bueno, muchas gracias a cada una de las personas quienes han colaborado para enviar esta pequeña ayuda a nuestros vecinos, allá en nuestras comunidades de la Cintal, especialmente para el Shab y Sibana. Queremos decirles de que hemos encontrado la ayuda de 230 dólares y su servidor aportó 350 dólares. En total fueron 400, perdón, 4,434.60 quetzales los que han de recibir nuestros representantes del proyecto Ayúdame a Vivir, allá en Aldea El Shab, de la Cintal de Tauleo. Y este, con ello esperamos apoyar a una serie de familias. Esperamos que pueda rendir para por lo menos unas 50, 60 familias. Esperamos comprar unos 20 quintales de maíz y igual unos 2 quintales de frijol. Quizás si no alcanza para 2 quintales de arroz, pues vamos a ver hasta donde se nos estira este dinero. Y gracias a Dios, pues ya hicimos el depósito hace unos breves minutos, después de trabajar este día domingo acá por la ciudad de Whittier, en California. Que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros y gracias por sus oraciones. Agradecemos que oren por nosotros también. Bendiciones. Hasta entonces.